Un argentino está consumiendo unos 15 gramos de sal por día. El ejercicio de sal está perjudicando la salud de los argentinos particularmente. Hay una muy buena idea de la Fundación Favaloro. La sal que se ve, la sal que se ve, la sal que se ve. Yo tengo un plato de ravioles, es distinto si yo empiezo a tirar esta sal, lográs conciencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.